Hola amigos, esta es la nueva versión de la Honda PCX 125, originalmente fue lanzada en el 2010 y presentó toda una revolución. Es un scooter súper moderno y muy innovador, ha triunfado en todos los mercados donde ha estado presente y de hecho es el scooter de su categoría más vendido de Europa. Tal vez te puede parecer que un vehículo de este tipo, ciudadano y sencillo, quizá esté todo inventado, pero de repente viene Honda y se descuelga con una tecnología la última, sobre todo en su motor. Es un monocilíndrico de cuatro tiempos con cuatro válvulas en la culata. Utiliza una tecnología de baja fricción y rinde 11,8 caballos a 8.000 revoluciones. Utiliza soluciones tan ingeniosas como que la bomba del agua va en la propia culata y el mismo radiador también va integrado en el cárter motor. El resultado de todo ello es un conjunto pequeño y compacto que permite una perfecta ubicación en el bastidor. Además lleva un sistema de inyección muy bien aquilatado y también el sistema stop and go que para el motor cuando nos detenemos más de tres segundos, como por ejemplo en los semáforos. Luego lo vuelvo a arrancar al girar el puño de gas y además no lleva motor de arranque. Toda esta función lo hace el propio alternador con una suavidad y una precisión y una dulzura increíble. En marcha me ha encantado. Quizá no es el que más corre de su categoría, pero es el que se comporta de una manera más suave y más exquisita y además gasta menos que un mechero. A nosotros nos ha salido a 2,2 litros cada 100 kilómetros, que teniendo en cuenta los 8 litros que le caben en su depósito, tenemos casi 400 kilómetros de autonomía. Para terminar te diré que no me extraña en absoluto el éxito de esta Honda PCX 125. Va también como la mejor 125 de su categoría y además tiene un motor y una tecnología que busca la eficacia extrema tanto en consumos, en economía como en seguridad. Si quieres saber más sobre ella, no dejes de leer nuestra prueba a fondo. Que es mucho más sobre ella. Una collects en orden de ningún tipo de energía.